¿Qué es los editores y miembros de los comités editoriales de las revistas científicas? Los editores y miembros de los comités editoriales de las revistas científicas son quienes se aseguran de realizar el trabajo académico que está detrás de la publicación de los artículos que publicas, lees y citas. De hecho, ellos velan por mantener la integridad académica, ética de la investigación y rigor científico que necesita toda revista científica. Además de asegurar la calidad y celeridad en todo el proceso de publicación. En este tutorial te muestro cómo usar la base de datos Open Editors la cual reúne a la fecha de realizar este video los datos de quienes son los editores y miembros de los comités editoriales de casi 7.000 revistas científicas lo cual representa a casi medio millón de investigadores de todo el mundo. Esta base de datos utiliza un interesante código que de hecho puedes ver y descargar el cual se encarga de entrar en los sitios web de las revistas para obtener los datos de los comités editoriales de manera automatizada ya que imagínate lo laborioso que sería obtenerlos de forma manual para miles de revistas. La base de datos Open Editors fue puesta en línea en febrero de 2021 y desde entonces ha ido creciendo. Por los momentos incluye las revistas de 22 editoriales donde obviamente podemos encontrar a las llamadas grandes 5 editoriales comerciales. Las colonialistas y capitalistas grandes 5 editoriales comerciales. También están las revistas de otras casas editoriales más chicas e incluso algunas pocas sin fines de lucro. Obviamente estas no son todas las revistas científicas ya quisiéramos que la base de datos estuviera completa sin embargo nos ofrece una buena muestra de las revistas más importantes. Para verlo en perspectiva, según cifras de Wara y Mave de 2015 existen 35.000 revistas arbitradas. Recordemos que el arbitraje o revisión por pares es el requisito fundamental para que una revista sea reconocida como científica. Por otro lado, tenemos que las revistas que aparecen en la última versión de los reportes de citación en revistas o JCR suman 13.010 y aquellas indizadas en Scopus el día de hoy suman 24.942 así que por ahora debemos ver la base de datos solo como una muestra y lamentablemente todavía no incluye la mayoría de las revistas de acceso abierto publicadas por sociedades e instituciones educativas o de investigación. Para mayores detalles sobre el desarrollo de Open Editors te invito a consultar el preprint de sus autores cuyo enlace encontrarás en la descripción de este video. Vamos a revisar la base de datos cuyo enlace también encontrarás en la descripción. Bueno, entre las cosas interesantes que podemos hacer con la base de datos te voy a mostrar tres. Primero, búsqueda por revista. Si conoces un título de revista y quieres conocer su comité editorial busca su título en el buscador. Busquemos el comité editorial de PLOS ONE. Escribe el nombre de la revista que quieras buscar entre comillas siempre que el título esté integrado por dos palabras o más. Como verás, el comité de esta mega revista es muy amplio por lo que podríamos descargar los datos completos para examinarlos a mayor detalle con Excel, SPSS o tu sistema de preferencia para analizar datos. Alternativamente, podemos incluir más palabras en el buscador según lo que deseamos saber. Por ejemplo, si agregamos el operador booleano AND y ponemos México, aparecerán los académicos de México involucrados en esta revista. El número de resultados es igual al número de investigadores involucrados en PLOS ONE. Sin embargo, mira que en los resultados aparece la Universidad de Nuevo México que es en Estados Unidos. Afortunadamente, este sistema nos permite usar la lógica booleana como lo hicimos para agregar a México por lo que usaremos esta vez el operador NOT para excluir todo lo que diga USA o United States. Recuerda siempre examinar tus datos y limpiarlos para evitar problemas como este. Segundo, supongamos que queremos conocer cuáles investigadores de una institución en particular están en comités editoriales o son editores de revistas científicas. Pongamos entre comillas Universidad Nacional Autónoma de México. Omite los acentos. Yo probé con acentos y no trajo resultados. En cambio, sin acentos, sí aparecen. En este caso, encontramos a 139 académicos de la UNAM involucrados en revistas científicas. Tercero y último, como ya te mencioné, puedes descargar los datos de todas tus búsquedas haciendo clic en descargar como CSV o como JSON. ¡Jason! 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 Despacito Quiero respirar tu fuego despacito También puedes buscar por nombre de investigador o investigadora. Además, puedes descargar la base de datos completa en el enlace a GitHub. Aquí encontrarás varios archivos. Quizás alguno te interese. ¿Qué te ha parecido esta base de datos? Usa la caja de comentarios para contármelo. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!